Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre Deva y los cambios que trajo esta nueva actualización. ¿Valdrá la pena? Si quieres averiguarlo, quédate a ver el video. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Ok, vamos a comenzar viendo al tiro sus status y skill. El ataque es de 97, su defensa de 43, su salud de 281 y su combat point son de 16200 puntos. Vamos a ver su skill pasiva, el Final Hit 2. Esta pasiva ya la tenía antes, pero se agregó la última parte, el Crimson Strike, que es incrementa su propio daño crítico por el doble. Eso es bastante. Vamos a ver igual los status de ella luego en el juego, porque gracias a Dios ya tengo a Deva y voy a poder mostrarles directamente desde el juego qué tal se va a ver. Pero esto les voy a leer un poquito lo que trae la actualización y veamos los cambios directamente. Vamos a pasar ahora a la otra skill, que es el Acrobatic Dance, que requiere 2 manas. Esta quedó exactamente igual, sigue haciendo un daño de 76% a todos los enemigos y se resetea el turno si el objetivo muere. Esta habilidad la verdad que no es muy útil, deberían haber arreglado esta más que la otra. Pero bueno, la habilidad que arreglaron es el Active Skill 2, que es el Tiki Time Bomb, que requiere 5 de mana, así que ojo con eso, requiere harto de mana. Pero hace un daño de 700 a un enemigo, 700%. Antes el daño normal era de 163 a un enemigo y decía lo mismo que acá abajo, que es el debuff, que inflige en el objetivo un silencio por 5 turnos. Y después de 5 turnos, inflige en el objetivo, con el Tiki Time Bomb, un daño que es igual al 163% de la salud de ese momento. Así que ahora lo que aumentaron fue el daño inicial, el cual es un 700%, lo cual es bastante. Ok chicos, ya estamos acá en el Manage Heroes, donde podemos ver a todos nuestros enemigos. Y como ven, yo tengo acá a la señorita Deva. Aquí está, una vueltita para el público, gracias. Vamos a ver un poco su estatus. La habilidad de ella primero, les voy a comentar. La habilidad de ella, que dice el Crimson Strike, como les dije, incrementa su propio daño crítico por el doble. El daño crítico de la señorita Deva a nivel 70, en este caso es 120. O sea, el doble sería en 240. Lo cual es más o menos, para que se hagan una idea comparable a Chufraken, de nivel 75, tiene un daño de 206 en este momento. Y solamente porque lo tengo aumentado con un accesorio, con una habilidad, con un equipamiento. Que me parece que es uno de estos. No recuerdo si es este, daño crítico, este. Que lo aumenta un 12,8. Si no tuviese esa arma, y la tuviese por ejemplo Deva, sería aún más grande el daño. Para que se hagan una idea. A Baraka, que es mi personaje principal, el que yo tengo mejor equipado. Su daño crítico es en este momento de 260,4 puntos. Que tampoco es tan lejano a lo que hace la señorita Deva. Siendo un héroe de nivel de 4 estrellas. Que como base tiene un daño crítico de 120. Y que se dobla, gracias a su pasiva. Lo cual es bastante bueno. Vamos a ver un poquito los movimientos acá ya en la práctica. Como ven, miren. Su daño básico, su daño básico. Miren lo que quita su daño básico. Entre 1302 puntos y 1500 puntos. Es mucho. Es un muy buen personaje de 4 estrellas. Vamos a ver acá también. Este yo creo que es el peor de todas las habilidades que tiene Deva. Que hace un 76% de daño a todos los enemigos. Y vamos a ver la última, el Tiki Tok Bomb. Tiki 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 Time. Tiki Time Bomb. Algo así era. La cual le aumentaron nuevamente el daño de 700%. Y además hace un debuff de silenciar por 5 turnos. Y después de esos 5 turnos explota la bomba que se pone. Y hace un daño de 163% al enemigo en ese momento. Miren. Le damos la animación que es preciosa. Aparte es muy bonita. Tiene todo su estilo la señorita Deva. Y estos son los poderes que le quedan puestos al enemigo. Esos corazoncitos. Y cada uno de ellos se va eliminando. A medida que avanzan los turnos. Te llega al quinto turno. Y cuando se elimina el más grande. Le hace un daño de 163% del total de su salud en ese momento. Lo cual no deja de ser un daño considerable. Pensando que es un daño que no lo estamos haciendo en ese momento. Sino que va a ser un daño a futuro. Así que como ven. Deva se convierte en un bastante buen héroe. Y una buena buena mejora que hicieron con este personaje. Muy bueno para poder ocuparlo también en el dragón. Ya que tiene la habilidad de Dragon Hunter Blessing. La cual incrementa su daño hecho al dragón. En un 250%. Así que. Es bastante bastante buena para ocupar ahí en el Holy Dragon Ground. Y aparte también tiene. Una defensa de un 70%. De cuando el dragón hace el Raging Breath. Que es este ataque con el aliento que hace el dragón. Ya. Así que como ven. Es un personaje más que recomendable. Y les tengo una sorpresa al respecto. Que no sé si todos sabrán. Vamos a pasar a ver esa sorpresa directamente al Facebook oficial de Exos Héroes. Y bueno chicos. Ya estamos por acá en el Facebook oficial de Exos Héroes. Donde nos están anunciando el día de ayer. Que tendremos un evento de Core Festa. O Core Festa. Ya donde nos vamos a poder ganar a Deva. De forma gratuita. Por hacer unas misiones diariamente durante 7 días. Este evento comienza. Perdón. Que saqué la publicación. Este evento comienza el día 30 de junio. Y dura hasta el 14 de julio. Solamente tendremos que ir logueándonos por 7 días. Aparte ir haciendo las misiones que duran estos 7 días. Y ya nos ganaremos al final de estas misiones. A la señorita Deva. Total y absolutamente gratis. Así que ya saben chicos. Estén atentos. El día 30 de junio. Podremos ganarnos a Deva. Con su FC. El cual está bastante bueno. Como vieron ya en la review que acabo de hacer. Y vale la pena jugársela por ella. Ya que nos va a servir mucho en el Holy Dragon Ground. Así que ya saben chicos. Atentos a este evento. Y bueno chicos. No quiero hacer más largo este video. Así que creo que con esa información que les di. Les queda más que claro que Deva es un excelente héroe de 4 estrellas. Por el cual vale la pena jugar el evento que se viene. Así que ojo. Anotanlo en sus calendarios. 30 de junio. Comienza el evento. Si quieren obtenerlo los primeros. Para que puedan irla maximizando. Y estén atentos a todo lo que salga en el canal. Porque voy a seguir trayendo información sobre exos héroes. Si no están suscritos en el canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que puedan saber de los primeros. Cuando llega la información. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Si no saben por qué está el cambio de canal. El nombre. Perdón. El nombre del cambio de canal. Les voy a dejar acá arriba un link en el video anterior. Para que sepan el porqué de este cambio. Así que chicos. Nos estamos viendo en el próximo video. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós.